Este evento es parte del taller metodológico que habitualmente en el IFAR se organiza normalmente, es decir, ya llevamos muchos años realizándolo de forma anual, lo que a lo interno, la particularidad que tenemos en este caso es que tenemos la posibilidad de hacer un intercambio mucho más amplio porque se trata de un simposio internacional y aunque ya en otras ediciones, por ejemplo en la décima edición del taller metodológico hemos tenido intercambios con otros profesionales de las instituciones donde se imparten las carreras, es decir, ciencias farmacéuticas y ciencias alimentarias a nivel de país, por primera vez ahora tendríamos un evento de corte metodológico pero con intercambio internacional. El intercambio fundamentalmente va a estar dirigido, como mencioné, a investigaciones de corte metodológico orientadas a la enseñanza en estas dos carreras que se imparten como centro rectorio en el Instituto de Farmacia y Alimento de la Universidad de La Habana. Un espacio especial van a tener las experiencias y los aprendizajes durante la etapa de pandemia que, como todos sabemos, marcó una diferencia en cuanto a las formas de enseñar y sobre esto besó justamente el último taller metodológico que realizamos el año anterior. Pero queremos hacer una retroalimentación de las principales experiencias y aprendizajes que tuvimos en torno a estas nuevas formas de enseñar en la carrera. También hemos incluido toda una serie de investigaciones relacionadas con la gestión y el perfeccionamiento curricular orientado a los nuevos propósitos que se establecen en la Agenda 2030, los nexos entre pre y postgrado haciendo un espacio especial para todo el intercambio que tiene que ver con la relación universidad-empresa donde especialmente con el Ministerio de la Industria Alimenticia y Biobufama como grupo empresarial tenemos toda una serie de relaciones de trabajo que tienen salida justamente a los procesos de enseñanza que es donde estamos fundamentalmente trabajando en este taller.